Este hecho que lamentablemente murió un bebé de dos años y también pues dos inmigrantes más en este trayecto, lamentablemente pues fue producto a no tener un puente y a la crecida también y ahí se le añade la imprudencia. Pero aquí queremos recalcar porque se han hecho gestiones en diferentes gobiernos, a través del patronato y a través también de algunos diputados y la misma alcaldía municipal. Se necesita un puente porque alrededor de unas 35 mil personas en distintas comunidades que le pertenecen siempre a Dani, pues accesan por este rumbo y acá están haciendo la solicitud porque ha llegado el invierno y no pueden tener un mejor acceso. Ya ellos tienen que dar aproximadamente unos 45 kilómetros más para poder llegar a esta ciudad de Dani. Así que están haciéndole la exigencia y que pues le quite el polvo a esta solicitud, a los documentos, perdón, que están, perdón, compañeros que están ahí en la Secretaría de Infraestructura en la CID a través del ministro Gustavo Pinera y que pues espera que le den respuesta a esta problemática. Vea usted el puente provisional que está aquí en este momento y que pues corre riesgo de que la misma corriente se lo lleva cada año, se instala, pero es un riesgo para los que van a bordo de vehículos. Acá las crecidas del río pues son muy fuertes y provoca también el riesgo para muchas personas que van estudiantes al Instituto Santa María de estas comunidades y se convierte en un riesgo. Así que hacemos el recordatorio para las autoridades de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Honduras para que pueda atender esta solicitud que es una necesidad porque también viene a fortalecer la economía. Esto es un sector solo para finalizar totalmente productivo y que se cosecha mucho café, ganadería, entre otros rubros. Así que queda el recordatorio para las autoridades y también haciendo la petición por parte de todas estas comunidades que están aquí en necesidad de esta infraestructura vial. Compañeros, es nuestro informe. Nosotros retornamos hasta la capital.